¿De qué se trata el video de hoy, Atlán? Para regular... El juego de los bujes Para empezar, hay que sacar el shot, claramente Ya se me olvidó grabarlo, la parte que no saqué Pero bueno, ya no creo que tengo que aplicarlo a eso Después que lo sacas Lo voy a decir a limpiarlo primero Quiero que vean cuál es el problema que yo tengo Mi shock, el buje, le queda con juego Vean Y con bastante Bastante, bastante juego Entonces, a uno más que otro le tuvo que ver todo este problema Entonces, lo que hay que hacer En este gran caso, que queda con todo este juego Que no es poco, es bastante, creo yo Bastante, bastante juego Lo que... Hay varias formas Pero la que yo digo, que es como que la más útil Y la que más te va a durar Entre comillas Si conocen más técnicas, me dejan acá abajo en la... En el comentario, claramente Y... Voy a buscarlos Voy a hacer... Intentar ser yo sobre sus técnicas Para que igual la gente la conozca Esta... Por la que yo he utilizado últimamente Que me ha servido Casi que por más de un mes Sin problemas Es con un... Por acá hay un pedazo de lata, ¿verdad? Con esto Únicamente con esto De una lata de Coca-Cola La bebida O de cualquier lata La verdad no... No tiene importancia Que sea así de fina Que sea fina Una lata normal Bebida Se corta Y que ve ¿Cuál es la función que cumple la lata? Va a hacer... Que... Va a crear como una capa Va a crear como una capa más densa Para que tenga menos juego Acá Y se irá a decir Lo que hay que hacer Primero hay que medir ¿Medir qué? El espacio que vamos a usar Si se fijan, vamos a usar solamente Esta parte Ya la vamos a cortar Después que lo medimos la cortamos Lo más recto posible, claro Y lo volvemos a medir Vean que queda como... Queda la misma medida que el shock Donde irá el buje Bien Ya cuando ya tenemos la medida del ancho Ahora vamos a medir el... El buje exactamente Que le dé la vuelta entera La entera o un poco menos O entera o un poco menos La verdad La verdad es lo mismo Acá como se pueden fijar Ya la vuelta entera Ahí O un poco menos Como acabo de decir Lo mismo El funcionamiento que cumple Esto es este Tenemos El... El shock Y acá le ponemos La data Adentro Hasta que cree como un círculo Acá Hay que meterlo acá Hasta que quede así Hasta que quede ahí Adentro Entonces... Después que lo tenemos acá adentro Ya el... Cuando pongamos El buje Vea la función Que cumple La lata O sea como que hace un... Hace otra capa aparte ¿Qué pasó? Vean como queda Queda como que... Todo el contorno Entonces... Siempre lo colocamos Más afuera Siempre Siempre Como... Como a la mitad Se coloca Se coloca Y ya... Lo va poniendo ¿Por qué a la mitad? Por esto Cuando ya le pegas Al buje Para que entre Con un martillo O de goma O cualquiera La verdad Lo mismo Lo voy a decir A uno de goma Pero... A mi me da igual Cuando le pegues Va ahí entrando El buje Y a la vez Va entrando Pedazos de lata Vean Entonces... ¿Qué va a hacer eso? Que... Mientras más lo metas Más va a salir La lata Entonces... Le seguimos pegando Y... Sigue entrando más Entonces... Eso es lo que hay que hacer Todo el trato Hasta que... Hasta que entre completamente El buje Vean Así Así que seguimos pegando Hay que seguir pegándole Hasta que entre Y bueno Así Listo Entonces... Lo que ahora Lo que queremos lograr Esto Tiene que entrar El buje entero Y la lata Quede adentro Entonces... Vean que... Ya... No tiene ni un poco de juego Vean que lo mueva Con fuerza Se mueve Este lo aguanta Vean como lo muevo Y no se mueve Entonces... Es el resultado Que queramos Lograr Bien Ahora Colocamos La otra parte del buje Marico me siento estupido Por lo que acabo de hacer Yo no sé Marico lo puse todo bien Ah... Ya... Ya... ¿Qué pasa? Puse el buje Me quedó bastante bien Pero no puse de tres sorte Ah... Cosas que pasan Gente que les puedo decir Cosas que pasan Cosas normales Todos comenten errores Y ahora lo colocamos Ya logré el resorte Y ya lo colocamos Lo mismo Pegándole Se... Se colocó Y ya... Entonces... Como se puede ver Ya no tiene juego Nada tampoco Ahora... Instalarlo en la bici Si bueno... Ahora vamos... Para allá No. 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 Vamos por aquí Acá ya ha quedado lista, como vieron es super sencillo, super fácil, no tiene más nada Así del otro mundo, acá está, ya se quitó el juego con ese invento que se puede hacer, chicos saben siempre, si quieren seguir viendo videos de este estilo ¿Qué tienen que hacer Atrian? Comenzar, compartir y suscribirse, darle like Exactamente, ya saben, nos vemos pronto babies Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá